¡Bravo! ¡Bravo! Victoria, bravo, diga. ¡Bravo! ¡Hola! 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 ¡Bravo! papá es el buen pastor ve a tu hijo diciéndole ey papón ven para acá si te dejas te pensará lo mejor es obedecer soy un pastor y yo sé qué hacer un día muy soleado como se alegó por ahí no hizo caso cuando el pastor llamó vamos al redir tan distraída estaba que ni siquiera cuenta se dio de que se venía una tempestad y la advertencia del pastor olvidó ey papón ven para acá si te dejas te pensará lo mejor es obedecer te quiero mucho yo sé qué hacer ya de vuelta empezó el pastor sus ovejas contó saltaba una en el cornal se había perdido por de prisa de prisa fui a buscarla en medio de la gran tempestad preocupado el pastor rezó que nada malo me fuera a pasar ay pom pom ay pom pom ¿dónde estarás? ay pom pom respóndeme ya te extraño ¿dónde te has ido? ay pom pom en ese escondido en ese escondido por un despediadero como un callón todo y todo fue a parar entre los destinos en soledad se echó a llorar y lamento haber desobedecido sin yo temor al verse tan peligro al oír su llanto en brazos la cargó el pastor se arriesgó por salvarme a mí pom pom pensó con dolor y sabes una cosa esto la ayuda a experimentar se volvió una oveja fiel que a su pastor aprendió a escuchar ay pom pom ven para acá si te alegro te pensarás lo mejor es obedecer soy tu pastor y yo sé qué hacer pom pom ven para acá si te alegro te pensarás lo mejor es obedecer soy tu pastor te quiero mucho soy tu pastor y yo sé qué hacer y yo sé qué hacer o no ¡Bravo!! Gracias.